muy buena gente bienvenidos a de nuevo a rod 96 vamos a continuar con esta historia a ver qué tal cómo continúa y vamos a ver si conocemos a más gente a ver cómo es esa persona que vamos a conocer y a ver si ganamos un poquito de pasta porque no tenemos nada y vamos a morir de hambre y de cansancio por lo demás ya sabéis gente que estoy en directo todos los días en twitch y en 10 y cuarto y 10 y media hora española vale no vemos ahí vamos a ello y lo hice en serio nos vamos juntos el viejo el dueño del campamento lo entiendo yo también lo entiendo thanks for understanding well we should probably start packing yeah good luck out there oh this is for you to remember this moment a la canción and that no vamos a hacer esto y si hacemos esto esto se terminó ante el juego y 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 Blaine is on the rain He conocido a John I haven't been sleeping well lately Yeah a lot of long nights on the road That's life I signed up for Whoa hey now no one touches my radio but me Me faltan veo No can do young'un Got to get this precious cargo somewhere fast Let's have a little chat You start Are you sure to sleep under the stars? How to maintain the energy of the travel? How much time to cross the border? Why do you ask? Right on right on you and me are alike then But you gotta eat drink and get your rest kid Can't stop the basics just because you're on an adventure You know what I mean? Found my tapes huh? Each one He comes with a ton of memories Took one did you? Well just take care of it all right? Hello friend That's me Hey hey now I really should stop Not necessary I'm starting to feel better already Yes sir And I know some breathing exercises to activate 99% of the mind I'll just do some of those But you should rest Need your energy on the road Go on young cub Ain't got all my fingers But you're in good hands No se si quedame tranquilo de poderes It feels so good Out on the road And on my own Waking up Streams attached Now we're looking back From ocean waves To desert skies And summer nights I know The road is my home Descansar Vaya juerga tenemos Vaya juerga tenemos Está roncando todavía Joe Despierta carapeo I guess we did didn't we But you gotta get this cargo somewhere fast ¿Qué vamos a matar al final? ¿Cuál es el cargamento? Joe Adult diapers Yeah Don't make fun of me No te quites algo Ah You need to be covered in hair head to toe To drive Mr Grizzly Only one solution You gotta make me an omen vitality Get in the back I'll explain Sorry about the mess I'm not the cleanest hombre Dios He estado yo De caca y miau Mira Hay moscas Una foto de una nuestra mujer Es de pelo oscuro Una foto de una nuestra mujer Es de pelo oscuro Ella murió Uno de 10 años hace Cuando la meura Es la cosa robarle la comida y el dinero, tío La mayoría de los ingredientes deberían estar en el frío Dice pepino, granos de café, juntalos, agita, puti, rabio, la migran, jota, para que te mantengas despierto Vaya músico Pepino, dice pepino, granos de café Ahí está la nevera La mayoría de los ingredientes deberían estar en el frío Cucumberos deberían estar en el topo Pepino Checker, go ahead and move those items to grab what you need Juntala, se agita fuerte y rápido, andalo, ufff Dios, me he ahogado entero Está buenísimo Habilidad aprendida Esta habilidad agrega dos barras extra a tu energía máxima El buen Jinseng Sí, hasta que encontremos un buen lugar ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás seguro de que este lugar está cerrado, Stan? ¡Todos los luces están en! ¡Sí! ¡Puedes dejar esos en, señor criminal! ¡Bueno! ¡No funcionó! ¡Nope! ¡Mira, Michi! ¡Tengo un balón! ¡No tengo nada! ¡Hola, hijos de puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quieres ser parte de algo grande? ¡Un break-in! Probablemente el mejor de la vez! ¿La mejor de la vez? ¿Neccesito más información? ¡Vamos a robar! ¡Mitch! ¿Están y Mitch? ¿Qué he dicho yo? ¿En serio? ¡Ahora! ¡Ahora cerrar tu caja! ¡Ahora viene Mitch! ¡Ok! 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 De lo que puedo ver, el lugar está cerrado. ¿Por qué vamos a cerrar? ¿Por qué vamos a cerrar? ¿Estáis a mirarlo desde ella? ¡Ganzúa! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto! Pero, uh... ¿Quieres preguntarnos algo primero? ¿Sabéis cómo puedo cruzar la frontera? ¡Mitch y yo nunca lo hacemos! ¡Petria ha sido buena para nosotros! ¡Nos hacemos fiebes y todo! ¡Pero he oído que los smugglers pueden ayudar! Espero que Flores gane antes de irme. ¿Quieres ver a una presidenta femenina, ¿no? ¡Lo entiendo! ¡Ahora ven aquí, pequeña señora! ¡Ay! ¡Vamos hasta el final y usar la liftingión! ¡Muullo! ¡Ahora ven aquí! ¡Paparte en frente y prepararnos para la cámara y se prepararnos! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Incluyente! ¡Oledo que nunca lo vamos a hacer! ¡Stan! Hemos hablado de esto Hola chiquit Mira por aquí. ¿Veis un diseño de la oficina? Cámara 2. Estáis en la recepción. ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa es. ¿A qué? ¿Todo bien? ¡Mitch! ¿No puedes elegir esa locura más rápido? ¿Qué ha causado el alarma? Lo veo. Eso, infortunadamente, pasa mucho. De todas formas, gracias por tu explicación. Solo un segundo, ma'am. También necesitaré el password de taxi de seguridad. Es solo protocolo. ¿Qué pasa, chico? Lo siento. ¿Te dijiste algo? ¿Qué esperabas de hacer? ¡Sos robadores, no bizarres! No, no puedo. Sí, nada más, chico. Estoy esperando, ma'am. ¿Qué es el password? ¿Cuál es el password? ¿Me quieres decir el password? Hold on, hay un password aquí. Dice A45-D2R-CP-2. A45-DR2. A45-DR2. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta. A45-DR2-CP-12. Sí. ¿Pero por qué hay dos iguales? No. ¿No te has quedado con el resto? Sí. ¿No te has quedado con lo mismo que yo? Havía varias. Parecidas. Ustedes saben que no me gusta rastrear las cosas. Esto es un descanso, Mitch. Mira, el oficino de la manager. Oh, hombre, la puerta es un código. ¿Algo de alguna idea? Uh, intenta 1234. No. 431. No. Bueno, estoy de acuerdo con ideas. Chico, estás en la sala de seguridad. El código debe estar ahí en algún lugar. No, 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 no. Dile, mira, toma, toma, toma. 2237. Perdí, como siempre. No funcionando. No funcionando. No funcionando. ¡Hijo de puta! ¡Joder, macho! ¿El qué? ¡Dengan! ¡Hay tape en la cámara! ¡Qué gilipollas! ¡No! ¡Estamos cerca de descubrir dónde esta gilipollas va a atacar! ¿Qué está pasando? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Me han dejado sola! ¡Me han dejado sola! ¿Cuál es? ¿Cuál es el código? ¿Cuál era el código? ¡2237! ¡Muchas gracias! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Me estoy poniendo ese? ¡Sí, sí! ¡He puesto ese! ¡Hijo de puta! ¡Me han dejado a tirar los perros de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Me han dejado a tirar los perros de mierda! ¡Vamos a hacer una c markets que tenga viento! ¡Me han dejado la cintura de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Yabéis, fautbekollas! ¡Hay por saber que me han dejado la cintura de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay observations! Bueno, lo dejamos aquí, gente Hemos conocido a John Pues no veas Un poco más si nos matamos en la carretera Le hemos hecho ahí un ginseng Para ponerse ahí a tope Drogas buenas Y bueno, después hemos conocido a esos ladrones Que un poco más nos pilla Está bastante chulo eso, me ha gustado Me ha gustado bastante eso Y bueno, hemos conseguido un poquito de pasta ahí Que hacía falta, ¿vale? Hemos tenido que robar Pero tenemos que sobrevivir, gente Porque no tenemos trabajo, no tenemos nada Y somos menores Y bueno, pues hemos aprovechado ahí Hemos pedido un pequeño préstamo, ¿vale? Tenemos que salir del país, que está fatal Así que, gente, yo espero que os haya gustado A mí también me está gustando mucho ¿Vale? Y si es así, ponéis un like, suscribiros Que eso me ayuda, ya sabéis Y nos vemos en el próximo capitolito de RAD96 Un abrazo, gente Chau, chau